Miren, lo que yo he dicho y lo repito en varias ocasiones es que yo no estoy a favor de ningún aumento, incremento para el bocillo de los poblanos y de las poblanas. Sabemos que venimos de una racha muy difícil económicamente, que no ha habido una reactivación económica y lo menos que queremos es darle una carga a los poblanos. Se llame derecho, se llame aprovechamiento, se llame como se llame, pues es un aumento y eso es lo que nosotros observamos, ¿no? O por lo menos yo de manera personal no estoy de acuerdo en ningún aumento en este momento. Me parece que, como lo decía, pues nadie, hemos pasado por una etapa muy complicada económicamente y también moralmente porque hemos perdido seres queridos, trabajo, todo. Entonces ahorita lo menos que queremos es que haya un aumento. Espero que esto se siga dialogando. Más allá de lo que acuerden o no acuerden, pues me parece que es un voto personal responsable de cada uno de los diputados en donde tiene que valorar todas estas cosas que mencioné para ser un buen representante de las poblanas y los poblanos. Eso es lo que tenemos nosotros como diputados que pensar, que analizar y que valorar antes de que llegues a ese estado.